Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo vamos a abrir cajas, en este caso en Weiskin Porque atención, han metido nuevas cajas que tienen una pinta increíble Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a buscar esos cuchillos blujen Pero antes os voy a enseñar como entrar en la página Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a Weiskin Y atención, esto es lo importante Si ponéis el código BLACK15 tendréis un 15% de descuento Forma este depósito G2AP que ofrece un montonazo de maneras para depositar Tarjeta y por último skins Como siempre os recuerdo, tienda secreta donde tenéis descuentazos Dependiendo de lo que compréis Así que dicho esto, vamos al lío Nos han andado con rodeos Series Broken Fan La serie de la operación Hay un montonazo de cajas nuevas En este caso, lo interesante va a ser probar la Neo Noir La Fosfor y la Rayos X son las más caras para ver si convienen Luego iremos a limitadas Qué lástima que no podamos probar esa de la Fate Pero bueno, hemos llegado tarde Es lo que pasa Así que vamos al lío Vamos a probar la de la Neo Noir Vemos que hay objetos ultra raros Neo Noir Star Trek Aunque yo mientras me toque algo de aquí Me voy más que contento Primera caja No va a ser el objeto ultra raro Va a ser en la Carrad Road Minimalware 8 dólares Perdemos la mitad Ahora que lo pienso No voy a vender Porque luego podemos hacer los contratos Y los upgrades Que ahí es donde vamos a por esos pedazos de cuchillos Chicos y chicas Desolet Space Minimalware Creo que está por ahí por el precio de la caja 18 pavos Ahí lo tenemos Nada mal Venga, vamos a ver si nos toca Como digo Una Deagle Alguna Neo Noir Es lo interesante Esta caja trata de eso La de Desolet Space Battle Escarre va a valer menos de 15 dólares No demasiado menos Ahí tenemos los 10 Venga, voy a darle Una apertura normal Una rápida Y vamos a por otra A ver si merece Más la pena En este caso Me toca la Red Road De nuevo Vamos a ver si En 3 2 1 Let's go Bueno No ha sido la más cara Desde luego Pero al menos Nos ha salido Una Neo Noir Fosfor Case Vale Estos objetos Ultra raros Son la hostia ¿Por qué motivo? Porque son los objetos Que te dan El arma roja De la nueva operación De cada colección Ojalá La verdad Ojalá Ha salido Boom Minimalware Creo que está bastante bien De precio Creo que más que los 25 51 pavos Ya decía yo Hostia Si empezamos bien Esta caja ya Se ha enviado en la otra O sea Las cosas como son Venga Vamos a por la siguiente Desolete Space Field Tested Que no sea Ay Dios Que va a ser la hostia Eh Nada Aquí nos olvidamos Palmamos con todo el equipo Digo Si en la Desolete Space Más o menos Nos hubiéramos quedado igual Pero la otra Madre amor hermoso La Fever Dream Va a ser más de lo mismo Va a ser una estampada De locos Vamos a darle Una apertura más Como antes Y luego vamos Al jugar rápido A ver si a la quinta Va la vencida Por cierto Empezar que no lo he dicho Con mil dólares De balance Tenemos aquí A la France Misty Aquí la tenemos Y por último 32 dólares Aquí hemos ganado Papá Papá No es la que queríamos La verdad Rayos X 50 dólares Supongo que aquí Estará El AK De la nueva colección Han puesto un graffiti Creo que se han equivocado Bueno evidentemente se han equivocado Porque pone AK 47 machos Y si se pone un graffiti A lo mejor no han subido No sé El dibujo Y se queda al lado encima Y se queda al lado encima Nos toca la corticera Que esto es una palmada De campeonato La mitad de dinero Vamos a ver si nos toca Algo interesante Son 50 pavos Es bastante Bastante dinero Nos toca la Feber Dream Ya podrían haber sido Los Fade Ahora hay muchos guantes De momento yo creo Que nos han tocado Las peores armas Y con diferencia Vamos a soñar Que nos tocan Las peores Porque ahora viene Algo gordo Vamos a soñar Como nos toque La corticera Otra vez Al lado del talón Voy a abrir Como he hecho En las anteriores Hasta Hasta 5 cajas Esta es la cuarta No está siendo La mejor caja De la historia Pensaba que me iban a tocar Los guantes Sonita y sí Creo que vale más 95 dólares Y vamos a dar un jugador Rápido Y nos toca Tío Pensaba que me iban a tocar Los guantes Vale Vamos a probar Las cajas limitadas También La de Nico Creo que la de Nico Nunca le he abierto Si os habéis fijado En el detalle Han puesto el logo De G2 Antiguo al principio Creo que su acelote No le va a gustar De esta voy a abrir Un par Vale No voy a abrir muchas Me va a tocar Evidentemente Entre un cuchillo Y unos guantes Madre amor Hermoso 5 pavetes Vas a abrir otra Y luego nos vamos A la de los guantes Que como sabéis Esa es mi caja Me ha tocado En esa caja Creo recordar La skin más cara Nunca En una caja O sea Fue brutal Vas a dar un jugador Rápido Esta caja No nos ha ido bien No nos vamos a engañar Y aquí llega El turno Y luego Por supuesto Iremos A esos upgrades Y contratos Buscando los blue gem Y os voy a explicar Cómo hacerlo Guerrilla fiel Este Creo que por ahí Andarán Yo creo que valen Más de 169 152 Pues me equivoco A menos no ha sido Una estampada No han sido uno De estos Que la verdad Que no valen mucho De nuevo Me va a tocar No me va a tocar Los racing green Estos Pues vamos a por Los últimos chicos Vamos a ver Si aquí ya Me toca algo Porque si no Después no vamos A tener que arriesgar Con los upgrade De la hostia Pues va a ser Que no Pues va a ser Que no Vale Contratos Me suele ir Bastante bien En los contratos Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a probar este 88 pavetes Nos tocan unas dagas Que será de alrededor 97 Ganamos 9 dólares Pero ganamos Vamos con esto Va No Me voy a flipar un poco 156 dólares Uy que bohu Y tan bonito Por favor 187 Vale Los contratos Nos han ido bien Vamos ahora Con el upgrade Como vamos a buscar Esos blue gem Ponemos case hardener Bueno yo ya Evidentemente lo había buscado Antes para hacer el vídeo Y chavales Vamos a buscar Cuchillos como este Como un estileto Case hardener Buscando Vamos a hacerlo 46% Y va a ser A la derecha el primero Buscando Algún blue gem Quiero dos Como mínimo Quiero dos Me va Bien El primero Ganamos 90 dólares Solo con esto El caso También después Tenemos que ver Si A ver El ursus Me gustaría De los nuevos La verdad Me gustaría De los nuevos A ver Está el ursus Y que El survival A lo mejor No creéis Chicos El survival Tiene buena pinta 159 Podemos probar Ahora Vamos a confiar Que es el otro lado Puede ser que sí Puede ser que no Creo que sí No Let's go Vamos Coño Aquí sí que estamos Recuperando Vale Ahora hay que ver Que estén disponibles Para sacar Vale Bien Porque hay veces Que no tienen stock Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vas a recibir En nuestro inventario Y vamos a ver Si hay algún despistado Ha dejado Un blue game Y si queréis Que esto se convierte En una serie Y reventar El botón de like Vamos a verlo Vamos a ver Chicos y chicas Que es lo que nos ha tocado Acabo de aceptar Los intercambios Ya estoy metiéndome Dentro del juego Así que vamos a soñar Que a alguno Le ha pasado Que le ha tocado Un cuchillo Mucho más valioso De lo que parecía Y Estas son las cajas Esto es lo que abrí El otro día En el cazando jaques Ay dios Este no tiene Nada de buena pinta Y el otro Bueno 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 No es un blue gem Evidentemente Porque no es todo azul Pero nada mal Esta parte del filo Pues yo creo Que tiene más El valor Me voy contento Con este estileto Chavales Pero me voy muy contento Bueno Ha estado bien Chavales Para hacer el primer intento Nada mal ¿Qué quiere decir esto? Que si veo que reventáis El botón de like La semana que viene Volveremos a intentarlos Así que dicho esto Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Y nos vemos esta tarde Con otro más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao